Y de Trujillo nos vamos a Cajamarca y el candidato por Renovación Popular, Cristian Galvez, explicó sus principales propuestas para la Alcaldía Provincial. Señaló que luchará contra la corrupción y su gestión será transparente. El empresario Cristian Galvez busca ser alcalde de la provincia de Cajamarca y en ese trabajo dio a conocer algunas propuestas que implementaría de ser alcalde por los próximos cinco años. Hay varias líneas que desarrollar y tomar. En los primeros 100 días se está viendo para hacer todo un planteamiento de reestructuración, por ejemplo, en el tema ambiental, el recojo de la basura. Es muy importante la activación, por ejemplo, de la PETAR. Cajamarca no tiene una planta de tratamiento de agua residual. Todas las aguas hervidas están yendo al ambiente, a la agricultura, la ganadería. Entonces hay un tema crítico de emergencia ahí. Cristian Galvez señaló que en comparación a sus contendores ha iniciado una campaña bastante austera, ya que no busca tener compromisos para no tener que devolver los favores en el hipotético caso de llegar a ser alcalde. Un cambio de 360 grados completo. Vamos más de 30 años sin desarrollo. Cajamarca se ha quedado en la época de la carreta. Y hay muchas cosas por mejorar y solamente es un tema de gestión. Y es ahí donde va mi punto de lo que muchos candidatos hacen. Gastan su dinero y cuando llegan a un municipal, ¿qué es lo primero que hacen? Tienen que ver cómo recuperan ese dinero o devolver los favores. Porque atrás de estos candidatos hay un sinnúmero de inversionistas, entre comillas, o gente interesada que está aportando su dinero, su tiempo, porque obviamente lo está haciendo por un interés. Finalmente, el candidato señaló que de asumir la responsabilidad de ser alcalde de Cajamarca, iniciará un trabajo frontal contra la corrupción, que es actualmente el cáncer de la gestión pública. Te soy bien sincero, yo respeto mi nombre y mi apellido, respeto mi familia, respeto a mi abuelo, respeto a mi padre, respeto a mi madre, respeto a mis hijos, respeto a mi pareja. Y es por ello que yo jamás voy a mancharme las manos para que puedan hablar de mí. Yo tengo una historia de apellido. Gracias.